Juguetes Fantásticos ¡Ay, me duele! ¡Ajá, no creo resistir! Tranquila, querida. ¿Tranquila? ¿Tranquila cómo? Pues así, respirando. Uf, if, uf, if. Respirar if, if, no me va a ayudar, Watts. No, es que no es if, if. Es uf, if, uf, if. ¿Qué? ¿Te estoy ayudando? ¡Claro que no! ¡Aaah! Aquí está el agua, papá. ¿Agua? Y aquí está la toalla. ¿Tualla? ¿Le pediste eso para ayudarme con los dolores? Yo no les pedí nada. ¡Claro que sí está! ¡Qué bueno que ya tienen listas mis cosas! ¡Me haré un facial! ¡Cuepis! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué le pasa, mamá? ¿Qué tiene? ¡Esto mismo pasa en una película de miedo! ¿Ahora mamá va a hablar al revés? ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡Mamá! ¡Aaah! 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 ¡No hace falta! Mira, con mis rituales se sentirá mejor. ¡Ahora ya váyanse todos, que interrumpen las vibras! ¡Aaah! ¡Yo quería ver! ¿Seguro que va a funcionar, mamá? ¡Sí, sí, ya! ¡Aaah! 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 ¡Hija, hija! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Mamá, me duele! Pues así se te olvida el otro dolor, mensa. ¡Mamá! ¡Ya, ya, ya! ¡Espíritus del más allá y del más acá! ¡Ayúdenos y manifiéstense ahora! ¡Mamá, tú estás haciendo eso! ¡No soy tu mamá! ¿Qué? ¡Ja, ja! Solo me bromeaba. ¡Ajoya! ¡Ajoya! ¡Hija, hija! ¡Ja, ja, ja! ¡Chunga, chunga! ¡Hey, hey, hey! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Me espantaste! ¡Pero no tenemos que estar aquí! ¡Estoy grabando a la abuela! ¡Ay, Toni, qué oso! ¿Qué tiene? ¡Se ve bien chistosa! Aparte lo voy a subir a mi canal de YouTube. Bueno, pues ya acabamos, hija. Ahora tendrás que tomar jugo de betabel con una cebolla y ajo. ¿Qué? ¡Échate una roncadita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Menú? ¡No, bebé! ¡Cabezas! ¡No! ¡Dos! ¡Ah! ¡Menú! ¡Menú! ¿Qué? ¡No! ¡Ah, no! ¡Dos cabezas! ¡Menú! ¿Qué pasa? Tuve una pesadilla. Soñé que tenía un bebé de dos cabezas y... ¡Alguien se metió a la casa! ¡Alto ladrón! ¡Hola tú, loco! ¿Por qué vas a jugar béisbol hasta ahora? ¡No estaba! Mamá, ¿por qué estás en nuestro baño? ¡Ay, pues porque el suyo es más grande! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Me está doliendo de nuevo! ¡Ah! ¡Achis, achis! Ya ve, ni sus remedios raros de chamana funcionaron. Es porque son vibras muy fuertes para mí. ¡Qué vibras ni qué nada! ¡Ay! ¡Ya, ya! ¡Shh! ¡What! Si haces... ¡Shh! ¡No se me quita! ¡Ay, ay, ay! ¡Entonces! ¡Ah! ¡Llévalas, doctor! ¡Y dejen dormir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien, ok! ¡Vamos al hospital! Este... ¡Ah! ¡Déjame adivinar! ¡No tienes dinero, mendigo! Pues así que diga que... Necesitas ir con Panchito. ¡Perfecto! ¿Es un doctor baratito? Pues es un... ¡Ay! ¡Ay, dile que te mando de mi parte! ¡Ay, mamá suegra! ¡Es un alivio que sea tan anciana! Así ya conoce muchos doctores... Por todos sus achaques... ¿Qué? ¿Doctor? ¡No, no, no! ¡Es que él es un... ¡Ay! ¡Y achaques son los que te van a dar cuando te dé de palos con ese vaco! ¡No, ya! ¡Y muere! Voy a llevar a su hija. Pues entonces deja de decir monterías... ¡Y ya váyanse! ¿A qué lugar de mala muerte nos trajo mi mamá? Buenas noches. Yo les podré ayudar con su hipoteca. ¿Con la hipoteca? No, nosotros venimos por... ¿Con las piezas de un coche? Ah, tengo las mejores llantas. No, venimos por... ¡Ah! Ah, vienen por las deudas. Yo les puedo ayudar a... No, venimos con el doctor Panchito. ¿Es usted? Ah, este, sí. Permítame un momento. ¿Qué raro sujeto? Se nota que es amigo de tu mamá. ¿What? ¿Qué? Muy buenas noches. Soy el doctor Panchito. ¿En qué puedo ayudarles? ¿Estás seguro que...? ¡Ay, doctor! Muy buenas noches. Fíjese que mi esposa está embarazada y siente muchos dolores. Su mamá, Socorro Casimerita, le hizo... ¿Socorro? ¿Socorro Casimerita? Sí, ella nos mandó. ¡Ay, Socorro Casimerita! Sí, 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 fue mi novia en el kinder. Ni más sentido, pésame. ¿What? ¿Qué? Ay, ya era la niña más simpática. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues ya está bien anciana y no tiene nada de bonita y simpática. De hecho, está bien zafada. ¿What? ¿Qué? Bueno, pues... Lo que sea por mi socorrito. ¿Qué necesitan? Siento muchos dolores. ¿Es normal? Sí, es normal. Pero necesito hacerle un estudio muy complejo. ¿Pero no que es normal? Por eso. Bueno. Acompáñenme a mi laboratorio. Veinte minutos después. ¿Cómo te fue? Pues creo que bien. Me dijo que todo estaba bien. Ay, todo está muy mal. ¿Qué? Pero sí... ¿El bebé está mal? Pues no. ¿Y entonces? El bebé está en perfectas condiciones. Solo que tendrá dos cabezas. ¿Qué? ¿Dos cabezas? Pues sí, aquí está su foto. No puede ser. Yo lo soñé después de... De los rituales de tu mamá. Ella te hizo esto con sus cosas raras y sus gritos extraños. ¿Todos esos views tiene el video de la abuela? Sí. Son más de cinco millones. ¡Ya, maco! Ay, ¿por qué me grabaste? Vas a ver. Pero eres famosa, abuela. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Ay, ma, o sea, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras así? Ah, ya sé. Tu artista favorito ya tiene novia y... No, es que... ¿Qué te hizo este bueno para nada, hijita? Más bien lo que usted le hizo, vieja zafada. ¿Qué pasa? Lo que les vamos a decir es muy difícil. No queremos que... Vamos a tener un bebé casi merito de dos cabezas. ¿Qué? Todo por sus cosas raras esas. Claro que no fue mi culpa. Seguro que es de tu parte de la familia y tu mala genética. Mi genética está bien. Me has de saber qué significa esa palabra, burro. ¡Mamá! Oigan, ¿y si va a tener dos cabezas? Supongo que una come un día y la otra no, ¿no? ¡Ay, papá! ¡Qué bárbaro, eh! Te dije que está re menso. Esto es una excelente noticia. Tengo una muy buena idea. ¿Eh? Mamá, no le digas así a Watts. Pues para mí que es su culpa. ¡Es tu culpa! Te preguntarás por qué te sité hoy aquí. Pues no, pero... ¿Por qué traes puesto mi traje? ¿Y por qué te pusiste ese bigote falso? Eh, porque esta será una plática de negocios. ¿Negocios? Sí, yo sé que no tienes dinero. Y ahora que viene el bebé de dos cabezas, serán dos cabezas que alimentar. Pero, ¿seguro es que no come un día una cabeza y al otro día la otra cabeza? Que no, papá. Ahora escúchame. Mi canal en YouTube... ¿En cuál tubo? YouTube. ¿Eh? Ay, no pensé que sería tan difícil explicártelo. A ver. Una eternidad más tarde. ¿Ya entendiste? Pues creo que sí. Tú grabas con tu aparatito un video, después con magia aparece en el chat, y ahí lo ven personas, y luego te dan dinero. Este, sí, algo así. Entonces mi canal tiene muchísimos views con el video de la abuela, lo cual significa que... Está bien loca y la gente se sorprende. No, papá. Significa que tengo dinero, porque mucha gente lo ve. Ah, ya. Entonces lo que planeo hacer es crear un reality show que se llame Casi Bebé de dos cabezas, y estoy seguro que mucha gente lo verá, lo cual significará que... ¿Te darán dinero? Exacto. Y así habrá dinero para el bebé. ¿De verdad? Sí, pa. ¿Qué te parece un 70 yo y 30 tú de las ganancias? ¡Ay, mijo! Me parece muy bien. Eres tan noble y tan inteligente como yo. Este, sí. Estoy tan orgulloso de que seas mi hijo y me quieras ayudar. Este, sí, pa. Pero ya no llores. Y no se pierdan el video de la siguiente semana, porque la abuela hará un nuevo ritual al bebé. Así es, amiguitos. Entonces... No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para recibir notificaciones y... Y darle like si este video les gustó. Nos vemos, amigos. ¡Los queremos! Muy bien, familia. Eso salió muy bien. Voy a editar el video. Solo quería decirles que hoy llegamos al millón de suscriptores. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Ay, bebé, verás que esto de ser famoso es rete cansado. Ay, no, ni que lo digas, abue. O sea, hay que estar perfecta esa cámara. Y la otra vez, me veía con la cara grasosa. ¡Qué oso con mis fans! Hablando de fans, ayer me encontré a varios afuera de la casa y me pidieron un autógrafo. ¿Fans? ¿Dónde? ¿Y les diste tu autógrafo? Pues les dibujé un gatito porque aún no sé escribir. Ay, deben de ser los fans. Yo abro. Ya le dije que no podemos darle una entrevista exclusiva. Hay muchos medios de comunicación que quieren entrevistar a la señora con un casimerito de dos cabezas. ¿Entendido? Sí, lo sé, pero... ¿Qué tal si te pagó lo triple? Creo que nos estamos entendiendo. Pásale, pásale. ¡Llévele, llévele! ¡La bonita mercancía del bebé casimerito de dos cabezas! ¡Llévese la bonita playera! ¡La bonita gorra! ¡La foto autografiada! ¿Cómo vamos, Cuepis? ¡Súper bien! ¡Hemos juntado bastante dinero! ¡Perfecto! Toma, papá. Este es tu 30%. Son todas las ganancias de estos meses. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿De verdad? Papá, no llores. Es que son unos excelentes hijos. Espero que su hermano de dos cabezas sea igual. ¡Ay, Watts! Estoy bien cansada. Es que han sido demasiadas entrevistas. Sí, no he descansado ni un minuto. Todo el tiempo estoy, ¿qué? Firmando autógrafos, tomándome fotos, haciendo videos para el tube. Es YouTube, Menú. Bueno, eso. Por cierto, nuestro hijo ya me dio las ganancias de este mes y ahora sí van a poder comer las dos cabezas el mismo día. ¡Ay, Watts! Y también voy a poder llevarte a un buen doctor. ¡Ay! ¡Qué bueno que te emociona! ¡Ay! A mí también me emociona. ¡No, Watts! ¡Ay! Estoy haciendo así porque ¡ay! ¡Ya van a ser el bebé! ¿Qué? ¿Ya? ¡Ya! Estamos acompañando en exclusiva a la Cassie familia, quienes son la sensación del momento. Junto con ellos esperaremos la llegada del Cassie bebé con dos cabezas. ¿A dónde fue la reportera? ¡Ay, ni veo! ¿Fue a entrevistar a los fans? Me debería de entrevistar a mí. De hecho, deberían hacer la novela de mi vida y... ¡Oh, Kela! ¿Y ahora tú qué tienes? ¡Pareces perro chihuahueño con frío! ¡Ay! Es que estoy nervioso. ¡Seré papá por primera vez! Papá, pero si ya tienes hijos. Nosotros... Sí, pero ustedes no tienen dos cabezas. Eso sí. ¿Cómo estará, mamá? Tranquila, señora. Respire. ¡Uf! 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 ¿Es en serio? ¡Ya casi vienen los bebés! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Usted puede! Doctor, ¿hay dos cabezas? Pues sí. ¡Ah! ¡Todo salió bien! ¡Perfecto, doctor! ¿Puedo ver las dos cabezas? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¿Qué? Pero sí... Pero sí... ¡Aquí están sus dos cabezas! ¡Ah! ¡Qué! Pero sí... ¡Mmm! Como que ya se tardaron, ¿no? ¡Ay! Pues, ¿qué querías? ¡Son dos cabezas! ¿Ustedes son la casi familia? ¡Sí! ¡Somos nosotros! ¿Cómo están? Su mamá y... ¿Y el casi bebé de dos cabezas? ¿Qué? ¿De dos cabezas? ¿Sí? No es un casi bebé de dos cabezas. Son dos cabezas porque son gemelos. ¡Felicidades! ¿Qué? Pero si el doctor Panchito... ¿Doctor? ¡Panchito no es doctor! Usted me mandó con él porque era doctor. No, 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 no. Yo te mandé para que te prestara dinero. ¿Qué? Pero si nos dijo que era doctor. ¿Qué va a ser doctor? Si lo máximo que sabe de mi vecina creo que es lo que ven los programas de televisión. ¿Qué? Estamos en lo que parece ser una estafa. No hay casi bebé de dos cabezas. Repito, no hay casi bebé de dos cabezas. Eran gemelos. Hemos sido engañados por la casi familia. ¡Fuera, estafadores! ¡Ay, no! Estamos perdiendo seguidores. Ya me cansé. Yo también. Son muy adorables pero es bien pesado. ¡Ay, sí! ¡Ya no puedo! ¡Ay, qué se quejan, chamacos! Yo los cuidé a todos. ¡Necesito ayuda! ¡Zafo! ¡Zafo! ¿A dónde vas con ese disfraz, papá? Panchito me consiguió un trabajo como policía. Pero papá, tú ni sabes nada de eso. Ya sé, pero pues es que estos gemelos comen todos los días. ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajaja!